Bueno, un lujo, ¿eh? Sí, efectivamente. Les contábamos recién que en el Teatro Cervantes se está llevando a cabo un foro, un foro sumamente interesante por quienes lo integran, quienes debaten. Allí lo vemos justamente a Ignacio Ramonet. A él me refería por el lujo, digo. Claro, Emancipación e Igualdad se llama este foro, sí. Descartaba que no era por la nota anterior. Claro. Ramonet, periodista, director, exdirector de Limón, de Diplomatín, y en este foro importantísimo donde se debate la política. Lo escuchamos. De haber tenido una participación en el asesinato de Nisman y en particular de ser un sistema que utiliza fuerzas ocultas para mantenerse en el poder a la víspera de unas elecciones extremadamente importantes. Entonces, hay ataques simultáneos contra varios países en este momento, como si, repito, las fuerzas conservadoras a escala internacional no quisieran que este ciclo se prolongase. Por eso yo creo que una de las funciones de este foro, este foro tiene que servir concretamente a algo, es el de plantearnos colectivamente, solidariamente, cómo podemos contribuir cada una con su especificidad a consolidar estas experiencias que, digamos, en estos 15 años, para dar una sola cifra, han sacado de la pobreza en el conjunto de América Latina a unos 50 millones de habitantes, unos 50 millones de personas. ¿En qué otro lugar del mundo? ¿En qué otro lugar del mundo? Está claro que Ignacio Ramonel se refiere también a esta ofensiva que hay en contra de los gobiernos progresistas en América Latina, es uno de los ejes de este foro, sin lugar a dudas. Muy bien, ¿le podemos dar la bienvenida a un nuevo portal de noticias culturales que tienen que ver con Latinoamérica, Pedro? Efectivamente, se llama nodalcultura.am, ahora van a poder ver la página, tiene que ver con este foro de cultura, también no es casual que haya nacido justamente hoy, yo lo dirijo, esto también es verdad, se llama nodalcultura.am, noticias de cultura, solo de América Latina y el Caribe, novedoso. Y ahí están transmitiendo en directo justamente el foro de El Cervantes. Felicitaciones, Pedro. Y también se viene el de tecnología. Viene uno la semana que viene, Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe. Muy bien. Bueno, hacemos aquí una pausa. Volvemos enseguida.